un saludo para los pregoneros qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy domingo 4 de junio del año 2023 llegó el día de la elección tanto en el estado de méxico como en coahuila y pues vamos a tocar este tema de alejandra del moral y de la maestra delfina gómez el día de hoy ya por fin de que había estado completamente cerrada en los medios de comunicación reaparece alejandra del moral simplemente porque pues tiene que ir a ejercer su voto y se quedó callada ante el cuestionamiento del escándalo de corrupción en el que está siendo señalada durante los últimos días esto fue lo que dijo la candidata del pri a mis estimados amigas y amigos peroneros prefiere guardar silencio y así queda exhibida una vez más aquí están las imágenes se molesta guarda silencio cuando le preguntan por sobre el desvío de los cinco mil millones de pesos a su cargo en la secretaría del bienestar así inició el día de hoy el día alejandra del moral al ir a ejercer su voto candidata candidata muy buenos días considera que lo publicado por el sitio de garden donde señalan a la secretaría de desarrollo social de firmar contratos con empresas fachadas puede afectar la decisión de los votantes el día de hoy candidata muy buenos días considera que lo publicado por el sitio de garden donde señalan a la secretaría de desarrollo social de firmar contratos con empresas fachadas puede afectar la decisión de los votantes el día de hoy candidata muy buenos días considera que lo publicado por el sitio de garden donde señalan a la secretaría de desarrollo social de firmar contratos con empresas fachadas puede afectar la decisión de los votantes el día de hoy aquí está el rostro de alejandra del moral que no quiso hablar del tema visiblemente molesta son simplemente agacha la cabeza y no menciona absolutamente nada huyó como los pristas nos tienen acostumbrados ante estos cuestionamientos así se presentó a votar el día de hoy mis estimados amigas y amigos pregoneros vean ya voté dice alejandra del moral como los millones de hombres y mujeres valientes que están inundando las casillas del estado de méxico porque queremos lo mejor para nuestro estado es un día histórico para todas y todos los mexiquenses vamos juntos vamos con todo esa es la fotografía que sube a sus redes sociales alejandra del moral candidata del prián ahí lo tienen así votó alejandra del moral mis estimados amigos y amigos pregoneros así llegó vamos a escucharlo vamos a ver un mundo Gracias. 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 Visiblemente nerviosa Alejandra del Moral. Así la podemos ver ante los medios de comunicación el día de hoy. Se trabajaba mucho Alejandra del Moral al querer hablar, pero bueno, ya se cumplió el plazo y el día de hoy el Estado de México tendrá gobernadora, la maestra Delfina Gómez, o Alejandra del Moral, salvo que pues se siga fraguando todo este fraude que están haciendo porque ya hay varios reportes de pues ya sabemos cómo opera el PRIAN, cómo intimidan utilizando a la policía. Pero bueno, mis estimados perdóneros, la maestra Delfina también el día de hoy ejerció su voto en su casilla ubicada en la calle Arteaga en Texcoco. Vean nada más, así llegó ante todos los medios de comunicación que no la dejaban caminar, no la dejaban avanzar. Vamos a escucharlo mis estimados perdóneros este video. Esto publicó en sus redes sociales desde tempranito y como de costumbre así llegó la candidata de Morena y sus aliados a ejercer su voto el día de hoy muy sorriente, muy tranquila. Buenos días a todas y todos y todes, estoy muy contenta de haber ejercido mi derecho a votar. Quiero reconocer el trabajo de las autoridades electorales del ASI y los representantes de Casilla. Qué gusto ver tanta participación del pueblo mexiquense, hoy será un gran día. Esto es lo que publicó la maestra Delfina Gómez. Y así esperamos, esperamos todos mis estimados amigas y amigos perdoneros que pues siga transcurriendo esta jornada, ejerzan su derecho amígados y amigas mexiquenses. Vamos a escucharlo, esto fue, esta fue la participación el día de hoy ejerciendo su derecho, su voto, la maestra Delfina Gómez. Ahí va 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 la maestra Delfina Gómez. Va a tener, va a decidir ahorita su, su, este, su constancia. Y bueno... Pues ahí está la maestra recibiendo las boletas. Para poder ejercer. Y ahí va la maestra. ¡Maestra! 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 Aquí tenemos. Ahí está la maestra, votando en este momento, ejerciendo su voto. La maestra Delfina, tranquila, contenta. Ahí la vemos a la maestra, de muy buen ánimo, siempre sencilla. La maestra. Es la maestra Delfina Gómez en su tierra natal. ¡Maestra! 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 Esto es histórico. ¡Oye! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Oye! ¡Oye! ¡ na maestra, maestra! ¡ oye! ¡ a mes Eve, maestra! ¡ que todos se vengan a todos, maestra! Gracias por ver el video 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 Y que no solamente sea eso Sino que también los beneficios Y también la escucha Y la visibilidad Yo creo que hay esa deuda Así que nuestros paisanos Se tiene que tener más comunicación Se tiene que tener más visibilidad Y se tiene que tener también mayor apoyo para ellos Porque ellos se han apoyado mucho Y no hay que apoyar Gracias Gracias maestra Gracias Una lección histórica maestra Para la patente Visiblemente tranquila La maestra Delfina Gómez Muy paciente Informa que de Texcoco Irá a Toluca A esperar pues ya los resultados En la noche Mis estimados Amigas y amigos Peroneros No como Alejandra del Moral Que estaba así Visiblemente Nerviosa Y ante todo este Pues nuevo Pues Destafe de corrupción Que se dio a conocer En estos últimos días Pues bueno Ahí están Mis estimados amigas Y amigos Peroneros Es lo que sucedió El día de hoy Muy temprano Al iniciar estas votaciones En el Estado de México Nos vemos en la siguiente Si la información les gustó Ayúdanos con ese poderosísimo Like Peroneros Y compartan la información